El Centro de Amas de Caso El Centro de Amas de Caso Los niños de catequesis de EPI, de 6 y 8 años El Coro de la Tercera Edad Y el Coro de la Asociación de Amas de Caso Deseamos que disfrutéis de la tarde Y feliz año a todos y a todas en nombre de la directiva ¡Gracias! 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 Venga, 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 vamos todos a juntar Comiendo la cancuma que tenemos que cantar Y eso es para que la gente no hablar Venga, 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 venga Y eso es para que la gente no hablar Y eso es para que la gente no hablar Y para el volumen el coro quiere entrar Pero que al niño lo vamos a sudar Pero que al niño lo vamos a sudar Y eso es para que la gente no hablar Y eso es para que la gente no hablar Y eso es para que la gente no hablar Y eso es para que la gente no hablar Y eso es para que la gente no hablar Y eso es para que la gente no hablar Y eso es para que la gente no hablar Y eso es para que la gente no hablar Y eso es para que la gente no hablar Y eso es para que la gente no hablar Y eso es para que la gente no hablar Y eso es para que la gente no hablar Y eso es para que la gente no hablar Y eso es para que la gente no hablar Y eso es para que la gente no hablar Y eso es para que la gente no hablar Y eso es para que la gente no hablar Y eso es para que la gente no hablar Y eso es para que la gente no hablar Y eso es para que la gente no hablar Y eso es para que la gente no hablar Y eso es para que la gente no hablar Y eso es para que la gente no hablar Y eso es para que la gente no hablar Y eso es para que la gente no hablar Y eso es para que la gente no hablar Y eso es para que la gente no hablar Y eso es para que la gente no hablar ¡Gracias! 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 Los patores con su campanilla Ahora los niños que han nacido ya Yo con devoción Fue los santos, campos, camperos Cuando los niños se muestran A mis hijos de Dios Que te fue por la paz y tú 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 Que te amo, todo de fe, de amor En tu pelo, con tu luz Y de repente camina por ella Que siempre contando a Dios Yo con devoción Fue los santos, campos, camperos Cansando lejos a los niños de Dios Que te amo, que te amo de la muerte Que te amo, que te amo, todo de fe, de amor En tu pelo, con tu pelo, con tu pelo, con tu pelo y con tu pelo ¡Gracias! 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 El campo de piedra es madura, los campanillos en la ruta, que despiertan con su campanilla y con su guitarra, me han de llorar, me han de llorar. Que despiertan con su campanilla y con su guitarra, me han de llorar. Y los gitanos que van por el monte, cantando y bailando al amanecer. Lo tanto, cantos, campores, banderos, cantando en contras, al niño de Dios y con mediunción. Lo tanto, cantos, campores, banderos, cantando en contras, al niño de Dios. En la noche, en la noche buena, ahora es que ella se va a arrumar Los patrones con su campanilla, ahora al niño te harán gloria, te harán gloria Los patrones con su campanilla, ahora al niño te harán gloria Los patrones con su campanilla, ahora al niño te harán gloria, te harán gloria Me despierta con su campanilla, adorando al niño que ha nacido ya Aparaditos que hay por el campo, seguida la eternidad no van a ver Que hoy sea un niño chiquito, que el rey de los cielos y la tierra es Que hoy sea un niño chiquito, que el rey de los cielos y la tierra es ¡Gracias! 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 Ande, 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 que la noche vuelva, que el mar de estrella son y una nariz de mis amos, seré el niño que está en la cruz. Has podido venir, pastores y nietas, adorar al niño que ha nacido ya. Has podido venir, pastores y nietas, adorar al niño que ha nacido ya. ¡Campana sobre campana y sobre campana una! ¡Asomante a la ventana, que la salmina en la cuna! ¡Ey, campana de Belén, de goza que está en la guerra en el raíz! ¡A la ventana, que la salmina en la cuna! Pero mira cómo beben, los peces en el río, pero mira cómo beben, porque la Dios nació. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río, porque la Dios nació. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río, pero mira cómo beben, porque la Dios nació. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río, porque la Dios nació. Ya que en el rey, que en el mar, los peces en el río, porque la Dios nació. ¡Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve! ¡Parcadito de juguetes, para el niño de Belén! ¡Ole, ole, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve! ¡Parcadito de juguetes, para el niño de Belén! Feliz Navidad 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 ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Pero amor de Dios! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!